Antonio Mota Rojas, director de promoción cultural de la universidad, en entrevista invita a la gente a que disfruten de la cartelera cultural de la semana. La promoción cultural es una de las partes de la función de extensión que la universidad tiene como una institución de orden público. Quiero compartir con ustedes algunos de los eventos que podremos presenciar en familia en esta semana. Tendremos la oportunidad de presenciar la obra Amor y Tragedia, una puesta en escena que presenta la historia verídica de West Side Story, actuada por estudiantes universitarios y dirigida por el maestro Francisco Arrieta. Los esperamos para que podamos presenciar la puesta en escena de Clown Quijote de la Mancha en esta temporada de estreno, una obra de Jimena Escalante que recrea una de las obras de mayor trascendencia en la literatura universal. Tendremos la oportunidad de presenciar una vez más a la tuna universitaria azul y plata que tendremos con un repertorio para poder estar en contacto con las tradiciones de nuestra cultura.